Hola Juego Amigos, yo soy Ale de Juegos, Juguetes y Coleccionables y el día de hoy estamos en Mangas y Más. Y tengo un manga que he estado esperando su edición increíble por Panini Manga, Inuyasha Tomo Uno. Y está padrísimo, padrísimo, porque aparte Inuyasha es una historia muy bonita. Si les gusta el romance, la aventura, los mundos fantásticos, Inuyasha es la historia para ustedes. El manga está divino, así es que se los recomiendo mucho. Y bueno, empezando con la reseña de este maravilloso manga que también trae su separador. Aquí está. Vean nada más qué bonito, o sea, aparte de que trae su cubre polvo, está hermoso. Tiene las imágenes, aquí está Aome Inuyasha, igual en el mismo material del cubre polvo, lo cual está muy bien. Y bueno, la historia creo que los fans del anime la conocen muy bien y si no lo han visto o no han leído el manga, por lo menos saben quién es Inuyasha. Les conté rápidamente aquí. Inuyasha es un hombre mitad bestia que vive en un mundo fantástico, lleno de monstruos, bestias, humanos también y demás especies extrañas. Aome es una chica, aquí está, que vive con su abuelo y su hermanito y su mamá en un mundo normal como el que vivimos nosotros, en donde no hay monstruos, no hay nada de eso y nada más somos nosotros. El abuelo es un sacerdote, es como dueño de un templo, entonces ella en su cumpleaños va y se mete a un pozo de donde le sale una mujer araña que la lleva a un mundo distinto, fantástico, donde está Inuyasha. El punto aquí es que Aome es la reencarnación de una sacerdotisa que fue como el amor de la vida de Inuyasha, que por azares del destino que más tarde en el manga y en la historia se los contarán, se pelean. Entonces Kikyo, que es la sacerdotisa de donde reencarna Aome, pone a dormir a Inuyasha en un árbol, déjenme buscar, aquí está, aquí está, seguramente acá se ve mejor. Aquí está, es hermoso, vean, precioso. Lo pone a dormir con una flecha, el pobre hombre se queda dormido como mucho tiempo, entonces llega Aome, lo ve, necesita ayuda porque la está persiguiendo la mujer araña, quién sabe por qué, según ella, convive con los aldeanos, la señora le dice que se parece a su hermana porque es la hermana menor de Kikyo y ella pues no tiene idea de qué está pasando, ¿no? Más adelante ella va con Inuyasha, la están atacando, le quita la flecha y lo despierta. ¿Esto por qué? Porque ella es la reencarnación de Kikyo, de quien lo mandó a dormir. Es decir, resulta que todo este rollo de por qué se pelearon Kikyo e Inuyasha fue por una perla que tiene la capacidad de transformar a Inuyasha en humano o en una bestia completa. Es una perla mágica que concede como un deseo así, wow, ¿no? Inmortalidad, lo que sea. La perla fue quemada con el cuerpo de Kikyo cuando muere Kikyo y como reencarna Aome en Aome, Aome tiene la perla en sus costillas, entonces se la saca el monstruo y la perla regresa a este mundo. Ende regresan todos los problemas que había en el mundo cuando existía la perla de Shikon, así se llama. Y entonces todos los monstruos, humanos, fantasmas, bla, se vuelven locos porque quieren esta perla. Entonces Inuyasha y Aome hacen una alianza para encontrar la perla. ¿Por qué? Porque por azares del destino se rompe, aquí viene, mira nada más. Se la lleva a un cuervo, después de varias aventuras que tienen por ahí con varios monstruos, se lleva a un cuervo la perla. Aome lanzaba su flecha porque Kikyo era muy buena arquera y rompe en mil pedazos la perla de Shikon. Kikyo se siente culpable, tiene que ir a recuperar los pedazos de la perla. E Inuyasha la va a ayudar porque él quiere convertirse en un monstruo de verdad, porque es como mitad monstruo, mitad humano. Y en el camino pues van creciendo los sentimientos entre ellos y van descubriendo que ella es la reencarnación de Kikyo. Le hacen un collar, aquí está, para que Aome pueda controlar a Inuyasha. Entonces se emprenden su camino, aparte aquí se ve idéntica, o sea, sí, sí, sí es idéntica. Yo creo que el dibujo de este manga es diferente a la animación porque se ven más bonitos, se ven como más chivis, no sé. Para no hacerles el cuento largo y que realmente puedan apreciar la historia desde el principio, Inuyasha y Aome van haciendo un vínculo primero de amistad, luego de algo más. Y la historia acaba cuando Inuyasha va por colmillo de acero que es esta espada que la tiene Seshomaru, su hermano, que sí es una bestia completa. Y acaba en la batalla de Inuyasha y Seshomaru, inconclusa porque yo creo que en el tomo 2 veremos cómo concluye esta historia, esta pelea. Pero vaya, es un manga que a mí me gusta mucho, es una historia que me fascina. El dibujo está muy bonito, pues ya tiene bastante tiempo que salió en el mundo, pero no me canso de verla. Y como que este formato de manga que hizo Panini está muy bien porque le da como ese toque antiguo, pero fantástico que tiene Inuyasha. Juego, amigos, esto fue Inuyasha, tomo número 1 de Panini Manga. Y son 56 volúmenes, chicos, pero es una historia que merece la pena cada uno de esos volúmenes. Hermosa, romántica, fantástica, de aventura, emoción. Así es que no dejen de leer el manga de Inuyasha por Panini Manga. Yo soy Ale de Mangas y Más y nos vemos a la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.